Y por otro lado, en South Boston, un hombre y una mujer se recuperan tras ser impactados por un rayo. Estos fueron alcanzados por un relámpago en el Parque Thomas alrededor de las 11 de la noche cuando presenciaban precisamente un espectáculo de fuegos artificiales. Sus condiciones se desconocen hasta el momento.